La tierra está débil y el estero reclama su espacio. Las dos viviendas no resistieron más y se deslizaron a las aguas en horas de la madrugada. Carmen Ceballos logró rescatar a su familia, la refrigeradora y algunas pertenencias. Realmente que me recubique y que me apoye nada más porque a mí no tiene ni ropa que ponerse, los cuadernos, todo se ha quedado en el agua. A pocos metros una parte de la vivienda de Patricia está en el aire. Hace ocho años ella pagó por este tramo del estero a un pseudo dirigente traficante de tierras. Está arrepentida. Pagué dos cincuenta. ¿Doscientos cincuenta dólares? Sí, pero hace bastante tiempo atrás. Al anterior dueño que estaba aquí. Pero esto era invasión. Esto es invasión. Y comenzó a sacar sus pertenencias antes de que la casa se venga abajo, ante el dolor de sus seis hijos. Una casa y vivir en terreno firme. Monserrate se salvó de la desgracia. Hace quince días atrás desarmó su casa. Si no lo hubiera hecho estaría en el agua también. Hoy su vivienda está en la calle, pues no tiene dónde armarla. Años atrás ya pasó por esta experiencia. Me dio pena noche mis compañeros como caían en el agua. Yo los veía chiquititos abajo. Yo ya vivía esa historia. Y la desgracia podría ser mayor ya que el agua comenzó a filtrarse en una gran parte de la calle. Henry Avelino, Gama Noticias.